Buenos días, dirección Caballés, que hemos quedado con el equipo de la Esportiva para hacer un test de tres días en el Ventosa y pues compartir momentos, compartir experiencias, entrenar un poco y pasarlo muy bien. ¡Vamos! Negativo Estamos aquí con la Esportiva, estos están tramando algo ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis tramando? Nada Que este fin de semana será increíble 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 Os comenzaré a presentar a la gente, ya que no lo va a hacer now Y aquí tenemos a la jefa ¡Hola! ¿Qué tal? Gemma Rodríguez, acá, influencer transportiva No, es la... Es mi jefa Pues tenemos aquí a mi amigo, intimísimo No, pasamos más horas juntos que yo con mi... Sí, exacto Y nada, es... Y hoy dormimos juntos Hoy dormimos juntos, abrazados Y es Pau, el que hace todo contenido, comunicación de la Esportiva Y aquí tenemos a Grace El motorista fantasma Sí, exacto Nos echó una mano con todo... Con todo el tema de cosas muy importantes dentro de la marca a nivel de marketing Y si él es todo, no sería posible Y aprovechando Os presento Arnau, Cases Algunos me conoceréis por mi aparición en la película... El Titanic Nada, fue muy bueno en 2015 Y ya está Cuando era joven Y continuamos Con la rubia del grupo La única rubia La única rubia del grupo También tenemos a Berta Pero la había compado La llaman la cabra Porque está todo el día en el monte Es broma Se pasa el día estudiando para edicina en Barcelona ¿Alguna declaración? Nada que decir O sea, a Jan Castillo No tiene ningún castillo Vive en un piso de Barcelona Y es el campeón de España De kilómetro vertical Soy el majo pero no me lia Exacto Y aquí tenemos a nuestro Josef Agran A nuestro inversor número uno Que de criptomonedas Unicomolina Ha dejado el trail Pero ahora Ha subvencionado Que son estas excursiones Quieras ser tu propio jefe Exacto Y acá Desde el país vasco Irati Zubizarreta 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 Que como es vasca No ha venido en avión Ha venido corriendo No, hombre no Volando voy Vivimos a 500 metros En San Vera Rivas Con Gisela Carrion Y nos vemos una vez al año Pero aquí estamos Y aquí estamos Nos vemos una vez al año Y en Aguastorta Berta Guitart Que es un poco Del centro de Cataluña ¿No Berta? No dice nada Esperaremos Esperamos Hay que diga algo Quizás dice algo ahora Ya lo ha dicho Que bosque digui Aitor Ugarte Aitor Ugarte Que te coge Y te parte en tres partes ¿Cómo se? ¿Qué? ¿Cómo es? Estoy muy ¿Muy? ¿Sí? ¿Estás cansado? Bien Yo estoy muy cansado Nos estamos Toda la grupeta Hemos hecho la cena La cena Es una pizza muy buena La cena La estomaqueta Es muy bellísima La montaña A la día Es muy plena Hay que entregar un paquete ¿Qué será? No nos lo quieren decir Fotos de imagen Calidad Refugio Ventosa A tope Tens ganes del fin Fotógrafo ¿Qué pasa? A niño visor La foto del vídeo La foto del vídeo La foto del vídeo Aplicado ¿Y dormir con Nico? A partir de las 4 Iremos con Roger Y hace fotos Un poco de postura Y con Pau Gemma Y con Pera Con la ayuda de Pera Y todo Pues Esto lo vimos mucho Porque al final Claro La marca Hay muchas cosas que hacemos Hacemos Cosas para tiendas Para cosas de Página web Al final El espíritu de la esportiva Somos nosotros Somos lo que hemos visto Y que si nosotros No Claro Es que Nos motiváis A veces Día 2 en Mentosa Algunos han salido A pasar un poco A correr Y aquí estamos con Nico Esperándoles Para desayunar Y hoy día De generar contenido Que también Aprovecharemos Este fin De que estamos aquí Para hacerlo Y eso Por la mañana Unos vídeos Y por la tarde Fotos Y a ver Si nos sacan Guapos y guapas Venga Vamos ¿Estás listo? ¿Estás listo alguien? ¿Estás listo alguien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! Hablábamos de conceptos de correr, de volver a la montaña... El objetivo de esta mañana es hacer postura a fondo. Para ello tenemos a Pera aquí, que se está pasando bien, pero sobre todo a la directora de arte, que nos está diciendo cómo posar. ¿Cómo ha ido el shooting? Hay mucho que aprender, la verdad, pero poco a poquito, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. Perdedores, guañadores. ¿Vale? Qué potado. Lleva el infinito, que es otro tipo de EVA diferente. Esta es comprimida, no es inyectada, pero sin el infinito. Es una zapa teóricamente rápida. Es una jackal de entreno, para no castigar la jackal en el entreno, y quedarte y comerte la suegra. Pero para muchos kilómetros, ¿no? Quizás sí. Algo más ancha, quizás, pero sobre todo más ancha de arriba. Sí. O sea, no tiene que acabar el puto, tampoco. Sí. No sé. Son... Son ideas mías, ¿no? Y... Más que nada, si combinaran un poco lo que es el calcetín que tiene esta. Este calcetín es una pasada. Con ese sistema así. Por ejemplo, yo opino que el calcetín este, si se la pones a Bushido, es brutal. Por ejemplo, también. Sí, tío. Ya. Que haría... Una Bushido, con algo más de esta horma, y el detrás, y la estructura de... O sea, con esta forma así, pero la estructura de una Bushido... Y a veces... Y a veces... Y a veces... Después de la explicación de producto, ahora shooting con la bestia. Es una vergüenza. Está todo estancado. Sí. Shooting ketchup, y esta noche que toca. Fiesta. Y además de fiesta... Mendo. Y novatadas. Y novatadas. ¿Y quién va a ser el novato número uno? Jan Castillo. Estás prendido. Entonces, haremos un poco de fiesta, novatadas entre vosotros, y hablaremos de la caja. ¿Vale? La caja. La caja. ¿Qué es la caja? ¿Qué es la caja? De momento... ¿Qué es la caja? Visteriosa. ¿Qué es la caja? ¡Vamos! Necesito un voluntario, Fátima. Abrirá, lo mirará, y veréis su reacción. La caja es la gran incógnita del fin de semana. Y llevan ya unos días inquietos con el culo inquieto a ver qué se esconde entras la caja. Y ahora habrá la reacción de uno de los integrantes del grupo a ver qué es y no podrá decir lo que es. Es decir, solo va a reaccionar y vamos a ello. Sí, enfonsa el sexo. Se ha quedado igual, ¿eh? No, cuida no, porque ha movido la mirada dentro de la caja, ¿eh? Así. Es increíble. Increíble. En serio, ¿habías visto algo así? Esto es increíble. Nunca. Ya me han cerrado sin camiseta. Es lo que tiene. Me lo han enviado por Alex. No, no. Esta vez me lo han enviado por Alex. Y ahora de velocidad y venga, a la chicle. A la chicle. A la chicle. No metas la nariz, ¿eh? Y necesitamos saber quién era el mejor corredor de la esportiva. Pero como bien sabéis, hoy en día no es suficiente con correr, no es suficiente con ir muy rápido a las subidas y muy rápido a las bajadas. Hoy en día los corredores tienen que ser polivalentes. Los corredores que hacen más cosas aparte de correr. Y entonces nos hemos propuesto encontrar cuál es el mejor corredor de la esportiva que no solo corre, sino que también canta. Vamos a ver la performance de Alex. Y seremos el jurado. Me parece. Me parece. Mucho para mí. Y esta va a ser mi ruina. Pequella Carolina. ¡Pedre, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aunque solo uno pueda! ¡Aunque solo uno pueda! ¡Aunque solo uno pueda! ¡No creo que nadie Fiere del modo que me hago ¡I got you now! Hay dos finalistas ¡Un aplauso! ¡Bravo! Es igual al podio Y a ti Y el ganador es Como no te voy a querer 3, 2, 1 1, 4 1 En serio Buongiorno por la matina Locura Que cura De locos Una calabra Descartebre Sobrao Último entreno del finde Con los reals Desde Eri y Lavalle Queda por finalizado El finde Venga 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 Nos han tratado súper bien Hemos comido de 10 Y en definitiva ha sido un finde de conexión total Y a la vez desconexión de la vida particular de cada uno o cada una de nosotros Y por eso estoy súper contento Creo que ha sido súper súper positivo para todos y todas Y es una pasada Muy agradecido Muy contento Y ahora a por más Como siempre GAS